...porque esta gente no tiene conciencia de lo que está haciendo. ¿Por qué en una ley no se contempla el tema de las sanciones a los conductores penales? No, pero es que ya hay una ley penal, es una falta negativa, donde nosotros, si tú causas lecciones graves, o daños severos, o la muerte de otra persona por estar bajo estado etílico, o bajo droga alucinona, te quitan automáticamente la licencia. Entonces, de eso se trata. Pero entonces, ¿qué es lo que se está dividiendo aquí? Eso es el punto donde no debíamos entender, si ya existe, ¿qué es lo que se quiere cambiar? ¿Qué es lo que se quiere hacer? No existe. No existe. ¿Qué no existe? No existe porque el proyecto te da tres oportunidades para quitarte la licencia. Aquí, automáticamente, usted comete la falta, automáticamente le quita la licencia. Se viene por vida que se le quite la licencia a la persona. Eso es lo que estamos viendo. Ahí, en la parte de educación vial, hay que hacer una reconversión, o una educación en esa persona para que pueda reintegrarse. Nuevamente, lo que tenemos que estar consciente es que la persona que maneja bajo estado etílico tiene un arma en potencia y puede causarle daño a otras personas. Entonces, si no se crea la conciencia, no. En la persona no podemos darle esa oportunidad a que siga manejando. Permiso, brother. Permiso, brother.